Hace mucho tiempo Hay en Nazaret Un ángel de Dios Le dijo a una humilde mujer Que ella debía ser El jardín donde iba a nacer La rosa más bella La rosa más bella Del amanecer La rosa más bella La rosa más bella Del amanecer Con mucha humildad Y sin vacilar Le dijo tu esclava ¿Qué mujer podrá mi señor rechazar? Ven y nace en mí Te voy a cuidar Y fue una noche en Belén En un humilde portal Que nació la redención A la pobre humanidad Y fue una noche en Belén Que Dios nos quiso enseñar Que así debemos vivir Siempre en paz y en humildad Una estrella muy brillante De tu voz De tu voz su caminar Indicando a los reyes Que Dios ha nacido ya Y llegaron los pastores Y llegaron los pastores Con ofrendas a adorar Al Dios niño que en pañales El Dios niño que en pañales Siempre anda la humanidad Y llegaron los pastores Con ofrendas a adorar Al Dios niño que en pañales Siempre anda la humanidad Al Dios niño que en pañales Siempre anda la humanidad Cantemos con vos hoy Hoy llegó la Navidad En esta noche de amor Y con un abrazo de paz En esta noche de amor Y con un abrazo de paz